Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo la nueva actualización del executor script y adicional a eso les traigo la nueva versión de Red Hook Script para que ustedes puedan utilizarlo con la nueva versión de Block Fluids Gravity así que bueno, espero que les guste este video y espero que se descarguen todo esto que ya saben que va a estar en los comentarios y bueno, aquí ya tenemos el Swift, recuerden que el tutorial yo se los he dejado en el link de los comentarios y aquí tengo la nueva actualización del Red Hook así que vamos a entrar al Gravity Broad Fluids recuerden que yo estoy utilizando la versión de Blockstrap así que recuerden utilizar esto o algo similar nos unimos, como pueden ver está en tiempo real y pueden ver la fecha y la hora de mi PC en este caso como ya saben pues estoy utilizando Swift y también lo van a encontrar en los comentarios en este caso yo tengo inyectado porque también les recomiendo inyectar antes de entrar al juego para que no les dé fallos y con este botón vamos a ejecutar el script que como pueden ver de forma automática se pone a farmear lo más normal es que a ustedes les aparezca esto así ustedes pueden poner aquí en esto que dice yo hay scale ustedes lo ponen en pequeño para que se ponga pequeño y obviamente pues esto también lo van a poder utilizar en Android y como pueden ver aquí está farmeando enemigos está farmeando las misiones y además de eso me está farmeando la maestría del Death Step así que como pueden ver está 100% funcional este script no hay baneo por ahora así que pueden utilizarlo sin problema espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el siguiente chau, fios, 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 fios ¡Gracias!